La verdad emocionado, ver una gran afición y nada, ya con ganas de estar y jugar adentro de esta cancha. El EI tiene una gran afición y espero ya estar ansioso de estar adentro de la cancha y motivado con esta linda afición. Gracias por el apoyo, me he sentido como en casa y es una linda afición, como te digo, y a disfrutarla de él. Gracias por ver el video.